Hola, hola y hola Bienvenidos a un nuevo video Estamos aquí en un nuevo video Y este video se va un poquito diferente Se va con la colaboración de un amigo Y un poquito interesante Son preguntas incómodas 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 Pero sin más preámbulo vamos a presentar a Hola, ¿qué tal? Hola Entonces el video consiste en hacer Cinco preguntas incómodas Yo le hago cinco y él me hace cinco Realmente son incómodas La verdad, así que quédate hasta el final del video Y pues empecemos Ah, 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 espere Hay algo que se me olvidaba Esto Pues, o sea Con esto, si él no responde una pregunta que yo le voy a hacer Yo lleno mi mano de espuma de afectar Y se la sampo en la cara con una cachetada fuerte Así que este video será muy interesante Y te esperamos hasta el final Ah, espere, presentes hermano Usted es Leo, man Hola Hey, ¿qué tal? Mi nombre es José Hoy estaré con Neide Y abajo estará mi canal Ok, entonces Sin más preámbulo Para que no se te haga muy largo el video Así que empecemos ¿Empieces? No, empiezo yo por ser el de mi canal Y pues Las preguntas están aquí en mi lato Lato Y yo como soy pobre en un cuadernito Ah, 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 ah Ah, 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 ah Primera pregunta Ajá ¿Alguna vez en tu vida Has tenido comportamientos extraños con un hombre? ¿Qué clase de comportamiento? Me refiero a tener como acercaciones a un hombre Porque un hombre se acerque a usted Por parte mía no O sea Cuando yo estudiaba en Medellín En tercero Pues Si me dijeron Usted me gusta Y yo como que Gracias no Me salía All bugs Bugs Ok Pregunta número uno Parse las mías son todas sencillas Pregunte hermano Que pregunte que no estoy ¿A qué edad Ay Fue tu primer beso Y como Literal beso Al noviembre de año Ay como Bueno yo estaba con la peladita Y literal esta vez no le dije Todo bien parce Ah, ah, jamás Y la peladita simplemente se me empezó a acercar Y yo Uy, ¿Qué está pasando aquí? Yo ahí todo nervioso parce Yo simplemente Cerré mis ojos Y la peladita me dio un beso O sea la peladita fue la lanzada Yo bien niño Es su beso No el de la niña Pero Ah, no Sí Qué querido Es su primer beso Es un primer beso Pero que usted dé No quiero que usted le den Exacto Qué primer beso Palosense en sexto En mi salón de clase ¿Cómo? No, la peladita entró al salón Y me besó No, ese es que No, no, yo la besé a ella Ay, es serio O sea, usted ha sido el padre A ver, ¿Dónde está la espuma? Sí, no la sé cómo contestar No No la supo contestar No, 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 espere No, no, no La peladita No, no, espere, espere No la supiste contestar No, sino que me confundí No, no, Jevani No A mí la gana peladita Que me gustaba En sexto Y ya Y bueno, comenzamos Pero que no, si apenas así respondiendo No Si no que me confundí Estoy un poco desconsentado No, 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 usted es confundido Tres, dos, uno Sí, se lo metí mal a boca Para que se apente la lengua Para que no se ve muy mal Segunda pregunta Ay, ay, qué hago con esto Segunda pregunta ¿Cuánto te mide? Uy, ¿cómo vas a preguntar eso? Son preguntas incómodas Mándela, mándela, mándela Sí ¿Seguro? Mándela, ya le he hecho Eso 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 me lo ha re Segunda pregunta ¿Cuál es el lugar más atrevido en el que lo has hecho? En unas escalas La verdad En serio Tiene que explicar más Usted me dijo, ¿cuál es el lugar más atrevido en el que lo has hecho? Yo dije en unas escalas Pero tiene que explicar mi vida Tengo que explicar Bueno, resulta Yo estaba en unas escalas con la víctima Y pues besamos pues como los besitos y que tales y que tienes y tal y entonces no me empezaron a tocar y yo ah este huevo quiere sal papá ese huevo quiere sal y entonces pues ahí se dio ese es el resumen ahí se dio ahí en una escala en una escala tercera pregunta en quién o qué piensas cuando te masturba si es el chino que hay que arriesgar no es que no sé o sea amor espumazo sin mente espumazo papá espuma ahí y carma pero no me la tire mi cara la pregunta aproximadamente cuántas relaciones serias ha tenido pues es que mis preguntas que serias 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 2 cuarta pregunto has pasado tu pack hoy parece que es fácil cuarta pregunta cuál es tu mayor fantasía sexual tal vez sea muy cursi pero sería muy chido como irse por allá a un pues subir en carro en esos morros de por allá de esa montaña de aquí de aquí con vista toda la ciudad mientras no tiene sexo ahí en encima de él se le presenta la cruz quinta pregunta por parte de neider es así la tiene que responder cuánto horas teniendo sexo la última vez no estoy exagerando dure como una hora y diez hay parte que pasar de ahí está cansada ya quinta pregunta que harías si vieras en persona a yo se miro osea mis amores todos saben que yo soy beller y pues que admiro mucho a yo se miro entonces si lo vería pues salgo y voy por una foto o algo por el estilo ustedes no tienen en la cara y llegamos al bono sugerido por el señor camarógrafo alejandro molina esa que las manos así y él nos dirá el bono irías a cine porno hay cuando vamos a jaja y que no usarías juguetes sexuales y muñeca inflable pero cual es el bono si era una sexta pregunta y ya una posee y otra forma y yo respondí la de depende depende de la persona que sé yo no los utilizaría conmigo claro que hay muchas parejas que utilizan los juguetes necesarios pues como para para implementar pues en la hora del sexo pero yo no sé tal vez si tal vez no tal vez por experimentar lo haría por primera vez pero ya una segunda vez ya si sería por falta de la otra persona yo depende es que yo espero que les haya gustado el vídeo se lo gane igual no respondí la pregunta así que bueno entonces ese fue el vídeo de la semana si te gustó suscríbete por ahí abajo está el botón de suscripción en youtube y tu celular bueno y discúlpame querida o sea mi amor lo siento perdón se me salió así que espero que te haya gustado el vídeo no olvides seguirme en mis redes sociales que las encuentran por ahí abajo y pues coman galletas sean felices fin de la transmisión no olvides suscribirte y si te gusta no no no